Música Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en este nuevo vídeo y esta vez estamos aquí de vuelta en el canal Y bueno chavales, hace bastante, bastante tiempo hice un vídeo sobre que quería hacer un preguntas y respuestas Con lo cual, después ya de un mes, que me han estado pidiendo unas cuantas personas, personalmente desde el instituto y de otros sellos Pues he decidido hacer este preguntas y respuestas, con lo cual, comencemos Bueno chicos, antes de nada quisiera deciros que como podéis ver, esta silla es la nueva silla del canal La nueva AK Racing de madera del IKEA, bestial Y es porque se me ha roto y, a ver Por ahí está, la otra, que se me ha roto Con lo cual, adiós a la silla Super Gaming Bueno, vamos a proceder a leer las preguntas, que la tengo aquí en el Supermóvil Bueno chavales, empezamos con el preguntas y respuestas, aquí tengo unas preguntas, con lo cual iremos ahí Tenéis un, bueno, teníais un hashtag en Twitter Habito también preguntas por ahí, pero la mayoría han sido por los comentarios de YouTube Con lo cual, vamos allá Primera pregunta de nuestra compañera Celia Dice, juega al League of Legends y cambia un poquito de contenido No sé, he estado pensando en cambiar el contenido del canal, subir alguna que otra cosa más de variedad Y próximamente a lo mejor meta más variedad, más los fines de semana más variedad Otros videojuegos, con lo cual, próximamente va a haber nuevos juegos Bueno chicos, antes de nada quisiera deciros que tenéis de fondo una partidaza Es un 110 a 10 en un dominio Con lo cual espero que lo disfrutéis Siguiente pregunta de nuestro compañero Bruno García ¿Qué piensas de los amigos que conoces online? ¿Crees que son para ti amigos verdaderamente reales? ¿O no? Bueno, yo he estado jugando a lo largo de muchos y muchos años a la Play Con lo cual, tengo mucha gente agregada Mucha gente que, no sé, les desagregué por cualquier motivo Y no sé, hay con la gente que juego Para mí, yo los considero amigos Porque estamos ahí siempre jugando Con lo cual, no hay ningún problema Muchos que los he podido conocer en persona Gracias a la Play Son una gente magnífica Por ejemplo, el caso de Pez Martillo Con ese amigo nos llevamos conociendo desde 2011 O antes todavía Y nos pudimos conocer el año pasado en la Madrid en suite Con lo cual, bastante, bastante bien Y si los considero como amigos, amigos Pues sí, sí Por ejemplo, estás por rato jugando conmigo Estamos siempre ahí de coñas Pues, obviamente Como no te voy a considerar como un buen amigo Muchísimas gracias por tu pregunta Y pasamos con la siguiente Siguiente pregunta de nuestro compañero Alex YouTube ¿Qué piensas de los zombies de Infinite Warfare? Pues... Bien Porque quieren rellenar como Más o menos hizo Advanced Warfare Pero, no sé Los zombies de verdad Son los zombies de Black Ops Con lo cual, no sé Y además no los he visto Con lo cual no puedo opinar casi una mierda Muchas gracias por tu pregunta Y nos vemos En la siguiente pregunta Aquí llega El graciosillo de nuestro compañero David Que dice Oye, ¿Vas a hacer algún ROAT Tu nivel 1000 o un ROAT Tu 100 Nukes? Pues bueno, ROAT Tu 100 Nukes lo estoy haciendo otra vez de vuelta Ya que ya tenía nuestras 100 Nukes Son 90 y pico Estaba a punto de conseguir la 100 Y... Que sí Voy a hacer un ROAT Tu nivel 1000 No sé Espero llegar al Gran Maestro Ya que como sabéis me han baneado Ya tenéis ahí todo el temario En el canal Pero si tengo planeado Llegar al nivel 1000 Muy difícil Ya que el verano también va a ser Para disfrutarlo Para irte a la playa Para irte a... Torto Yo por ejemplo En mi particular caso Voy a irme por toda Europa Con lo cual Dejaré la Play de lado Y ya desconectaré Luego ya cuando venga Listi Pues... En vez de estudiar A jugar Que es como debería ser la vida Muchas gracias por tu pregunta Y pasamos con la siguiente Nuestro compañero Álvaro Gregorio Nos pregunta ¿Alguna vez te has planteado Dejar Youtube por temas personales? ¿Qué estudias en este momento? Pues... La verdad es que he tenido Bastantes veces en mente Dejar Youtube Durante un tiempo Bueno Hubo un tiempo en el que lo dejé Durante 3-4 meses Pero antes no... No sé No se podía apreciar El contenido que subía antes Porque para mí no era contenido Era en plan Antes decía Hostia es la polla Grabar con el móvil ¡Guau! ¡Ultra 4K! Pero no No me parecía un buen contenido Con lo cual He planteado dejármelo La última vez que estuve planteándomelo Fue hace un mes y pico Con todo este tema de exámenes En plan dejarlo Un mes y pico apartado Dos Se notó la inactividad en el canal Pero no lo he dejado del todo Con lo cual... No Y la otra preguntilla es ¿Qué estudios tengo en este momento? Estoy estudiando cuarto de la ESO En Ciencias Puras No os recomiendo meteros a Ciencias Es una puta barbaridad Lo que hay que estudiar cada día Y el año que me den Me iré a Humanidades Para sacarme algo por el estilo Muchísimas gracias por tu pregunta Que la verdad es que va a ser muy chula Y nos pasamos con la siguiente Siguiente pregunta De nuestro compañero Gonzalo Gonzalo ¡Ay Dios! Gonzalo Sanz Rubio Que vuelve aquí en Preguntas y Respuestas Pregunta ¿A qué youtuber te pareces más? No sé Pensándola así Pues No me quiero parecer a ninguno Quiero ser yo mismo El youtuber Por ejemplo Para que luego se... Se me parezcan a mí Si llego algo en esto Pero La cosa es que yo quiero tener Mi propia personalidad Hacer los vídeos como yo quiero Y fuera Que... Y ya está Con lo cual No sé Si me quisiera parecer A uno A uno No sé Me podría comparar con Con Shoki Me gusta su manera De hacer los vídeos Y... Más o menos Quiero llevar El canal Como lo lleva En plan Calotity, 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 Calotity Fin de semana Variedad Con lo cual En ese aspecto Me gusta Como desarrolla Su canal El compañero Shoki Muchas gracias por tu pregunta Y siguiente pregunta De nuestro compañero Héctor Chávez ¿Jugarás con subs Para secar menú? Que es... Esta pregunta La he visto bastante veces Con lo cual Es una respuesta bastante fácil Siempre que me vais en streaming Mandadme una solicitud Os invito al grupo Y no sé si hagamos Si hay una Cuanta noob Claro que sí Joder Muchas gracias Tío Siguiente pregunta De nuestro compañero Mario Gamer Eres un crack Chaval Pregunta ¿Eres racista? Tengo una simple respuesta Pero Tengo que deciroslo Era una cosa Que estaba ocultando Durante bastante Bastante tiempo Pero Quiero deciros que Que sí Soy racista Por ejemplo Esta puta botella Me cae mal Coño No me mires así Dejémonos de su normalidad De chale No No soy racista Menuda pregunta Más Salseante Siguiente preguntilla De nuestro compañero De la torre Para abajo Juanjo Grande Juanjo Nos pregunta Que si volverá El top Jugadas Pues Difícil Necesito más jugadas Eso es lo primero Chales Enviadme vuestras jugadas Para poder hacer el top Jugadas Luego además Me falta tiempo Para hacer un top Jugadas En condiciones Con lo cual Bastante Bastante Difícil Siguiente pregunta De nuestro compañero Javi Hd ¿Cómo empecé En Youtube? Pues Empecé Pues creando Un canal Creando una cuenta Tal cual Y La historia de Youtube La mía fue Mi padre empezó Primero a subir Vídeos míos Juegando al fútbol Y luego empecé Yo a retomar El canal Con gameplays De polla Grabados ahí Con el móvil Como he dicho antes Y ahora ya Con el paso A la play 4 He podido grabar Con mucha mejor calidad Con lo cual Es mi transcorrense En Youtube No os obsesionéis Por las cifras No es una cosa importante Si queréis De verdad Llegar a algo Simplemente Pasároslo bien Que Pasároslo bien Cuando creéis el contenido Cuando estáis editando Que es lo mejor Con lo cual Muchísimas gracias chaval Compañero Salgo mañana un momento Bye Javi Aquí está Que me había perdido Muchas gracias por tu pregunta Y Siguiente preguntada De nuestro compañero Johnson Un veterano de canal La verdad Para cuando un setup Pues Cuando me pille Lo que quiera pillarme Que me faltan dos pantallas Y la torre Y la torre Para pasarla aquí Próximamente Setup Me va a quedar Bastante chulo Con lo cual Dentro de Cuando tenga la pasta Estará el setup Listo Con lo cual Muchísimas gracias Por tu pregunta Y la siguiente Pregunta De nuestro compañero German Chuchas Y Si he dicho mal tu nombre Pero es un poquillo complicado Que edad tengo Donde vivo Como me siento Al ser tan pro Tengo 16 años Vamos a ver Que he perdido la Este Donde vivo Vivo en Madrid Mostoles Y como me siento Al ser tan pro No se Para mi No me opino Ni bueno ni malo Cuando otro Tío No se Juego regular Ni muy bueno Ni muy malo Con lo cual No me siento De ninguna manera Siguiente pregunta De Oh My God Experience Que opinas Sobre todos los rumores De acerca del nuevo Call of Duty Del 2016 Que esperas de el Y que crees que sacarán Un saludo Y siga Muchas gracias Compañero Experience Y bueno Que opino Pues si He visto el trailer Está bastante Bastante chulo La parte del God 4 No me digas Nada de Destiny Porque El Destiny S Versión 2 No me convence Del todo Y Vamos a ver Lo que creo que Sacarán Pues ya Han sacado Todos los trailers Se aproxima La de 3 Con lo cual Ya sacarán Más cosas Y Ya veremos Así que Muchísimas gracias Por tu pregunta Y siguiente pregunta De nuestro Compañero Cepe Margas Mis 3 juegos Favoritos Desde que he estado Jugando a los Videojuegos Tengo La saga De Call of Duty El GTA San Andreas Para la Play 2 Increíble Juegazo Bueno También podría Meter ahí Un paréntesis Y el Pro 2008 Que también Me vicio mucho Y sin duda El Sniper Elite Me metió En esto De De este ¿Cómo se llama? De los juegos De guerra Y tal Con lo cual Me gustó Bastante Bastante Y Bueno Call of Duty Warfare 3 Es Una delicia Para mi El mejor juego Que hay Conjunto Con el Coz 4 Y alguno Que otro Más Nuestra pregunta También Del compañero Bycarras Y Harás Algún sorteo Próximamente Pues si tenéis Un sorteo Sabres Activo Yo lo dejaré Aquí en la Pantalla Y también Os dejaré Pues el link En la descripción Si estáis Desde el móvil Tenemos un sorteo De un banner No sé Qué más No Cuatro Banners Cuatro logos Y cuatro intros Para vuestros Canales Con lo cual Espero que participéis Y ya pasamos Con las últimas Preguntillas Que nos están quedando Preguntas al saldo De nuestro compañero Adrián Tiene dos preguntas Que las voy a juntar Una Las voy a juntar Juntas Bien chaval Bien Madre mía Madre mía Eh ¿Quién te cae mal De la comunidad De YouTube Y si acudiré A algún evento Este año De eventos Tengo pensados En ir a la E3 Claramente Porque como me han invitado Y soy un YouTuber De escala No No Y con esto Iré a la Gamergy Eso es lo que más intentaré Porque si no voy a la Gamergy Pues ir a la Madrid En su vez Sí o sí Porque estoy ahorrando Como he dicho antes Para las pantallas Y para mejorar El contenido del canal Y voy a mejorar también Aquí el setup Como he dicho Y quién me cae De la comunidad de YouTube Pues No voy a decir nombres Porque no sé No quiero mojarme Ya me han mojado muchas veces En opiniones Pero Simplemente con decir Que me cae mal La gente Que pone títulos engañosos Se aprovecha De Títulos engañosos Como he dicho antes Se aprovecha De gente Los trepas Como Bien se les puede conocer Y La gente Que se mete Solo por dinero A YouTube Intentando Todo lo que se ha Dejado de lado Simplemente por meterse A YouTube Y sacar pasta Sacar pasta Sacar pasta Sacar pasta Esa gente Me da mucho asco Así que ya sabéis Chavales Quien me cae mal O más o menos Os podéis tener una idea De quien me cae mal Con lo cual chavales Espero que os haya encantado El vídeo Si es así No olvidéis Reventar El botón de likes Si es así Como he dicho antes No olvidéis dejar vuestro like Comentad en la sección De comentarios Que os ha parecido Y suscribiros Al canal Si no estáis Un saludo Y hasta la próxima Chao ¡Piu!